¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Vamos a hablar en clave social de salud. Ya tuvimos el pasado lunes un encuentro, entiendo, muy provechoso, muy interesante para ustedes que tenía que ver con la vacunación. Ahora mismo se está trabajando arduamente en el centro de salud, especialmente en esta particularidad. Siempre todo el año, pero tenemos gripe, tenemos COVID, por tanto hay que intentar aportar información de servicio, información útil. Nosotros estamos muy agradecidos de nuevo a Nieves Medina López como coordinadora de cuidados de enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Almonte. Gracias por visitarnos de nuevo. ¿Qué tal? Encantada. Buenos días. Bueno, pues vamos a... Lo prometido es deuda, ¿no? Claro, claro, exactamente. Nos dábamos cita aquí hace una semana justo y decíamos que según fueran llegando los nuevos tramos de población que ya pueden coger cita y que pueden vacunarse, íbamos a ir marcando esas pautas y dando esa información útil. En cualquier caso, siempre es bueno empezar recordando acerca de la importancia de la vacunación. Tenemos la noticia reciente de la concesión del premio Nobel precisamente a los que inventaron la vacuna del COVID. Así que, bueno, pues eso nos debería también marcar la pauta de lo importante que es tomar conciencia y vacunarnos. Vamos a recordar por qué y dentro de ese calendario anual, bueno, la importancia de gripe y COVID en este momento. Sí, en este momento. Sí, a colación de lo que veníamos hablando la semana pasada. Venimos de estar, pues el primer otoño que vamos a pasar, de estar con restricciones tanto con mascarilla como distancia social. Ya vamos todo el mundo a todos sitios y no nos importan las aglomeraciones. Y es verdad que el COVID sigue funcionando, el COVID sigue estando, con lo cual es muy importante ya el partir de la base que el que no tenga vacuna sería importante que se vacunara. Pero ahora mismo en el proceso de la vacunación de la gripe vamos a unir a algunas poblaciones de riesgo a hacerle las dos cosas a la vez. Venimos haciéndola desde el 2019, precisamente por eso este año con muchísimo más hincapié habrá que hacerlo de forma, es un recuerdo, una dosis única. No es como anteriormente que se han ido vacunando en varias veces y concretamente hoy empieza otro grupo, se hable un poquito más el abanico. Bueno, vamos por partes para que la información sea pues muy clarita para todos. Hay que decir, lo hemos comentado, que hace una semana estábamos aquí, entonces se comenzaba con grupos muy concretos. Correctamente, se ha vacunado Madre de Dios, se vacunó la semana pasada Madre de Dios, estamos pendientes de estos días terminados con el pastorcito, ¿vale? Y algunos mayores de 85 años, ¿vale? Los mayores de 85, le hago un hincapié que los familiares cojan cita con su enfermero porque prácticamente serán muchos en el domicilio. La gran mayoría tienen muchos problemas de movilidad y enfermería está abierta a hacer la visita domiciliaria sin ningún problema. O sea, los que no hayan llegado a vacunarse, que coja cita con su enfermero y la irá recastando durante todo este tiempo. Empezamos hoy concretamente con los mayores de 70 años, ¿vale? Los mayores de 70 años se van a poner igualmente gripe y COVID. Y embarazadas, embarazadas también con el puerperio, o sea, cuando están con el periodo de la estancia también se vacuna, con lo cual el bebé se queda cubierto con la madre. Y los grandes dependientes en su domicilio. Esos son los tres ámbitos que se amplían esta semana hasta el 30 de diciembre. Ay, perdón, de octubre, perdón. Estamos hablando de gripe y COVID, ¿vale? Perfecto. En esa está recomendado ambas vacunas, ¿vale? Muy bien, hemos hablado, por tanto, de la población adulta. Correcto. Y dentro de ese segmento, las dos vacunas se les van a poner. Pero, bueno, evidentemente con la calidad de profesionales que tenemos en el centro de salud, pues también se organizan otros grupos. Y, bueno, pues otra forma también de poner vacunas en esta oportunidad, pues hablamos probablemente de una de ellas. Hablamos también de la población infantil, ¿verdad? Correcto. La población infantil, que ya comenté en la anterior exposición, que el año pasado fue la primera vez que se empezó a vacunar a niños, a niños entre seis meses a 59 meses. Este año volvemos a vacunarlo. Pero, obviamente, empieza hoy la vacunación, igualmente. O sea, que pueden coger cita. Se pueden simultanear con las vacunas del calendario. O sea, que si durante estos meses les toca su vacuna de calendario, se pueden poner las que tenían junto con la de la gripe. Y los que no les toquen ninguna vacuna por su calendario de vacunación, se pueden poner solamente la gripe. A ellos solamente gripe y los niños que son mayores de seis meses, que tengan alguna patología en concreto, sí se va a asociar a la del COVID, pero en sectores muy concretos, en niños muy concretos, con patologías que se le irán diciendo a cada uno individualizado. Perfecto. Hablamos, por ejemplo, de otro capítulo interesante. Hemos hablado, bueno, del carácter estacional, ¿no? De poner la vacuna en un momento concreto. Y ahí se nos añade también la neumonía. Vale. Añadimos la neumonía porque aprovechamos en este momento que acude el usuario a concienciar de vacunarse y hacemos una revisión de su calendario de vacunación. La vacuna de la neumonía debería de ponerse durante todo el año. La neumonía no es como la gripe que va estacional en el otoño, sino que una neumonía se puede coger a lo largo de cualquier época del año. Sí que es verdad que podrán encontrarse que nosotros, al hacerle la revisión en ese momento, le podemos ofertar y a algunos pacientes se le ponen las tres vacunas. Es muy importante, es una vacuna solo. Lo que pasa es que anteriormente se le está poniendo de 13 serotipos, que es el neumococo 13, y ahora este año se han puesto de 20 serotipos. Con lo cual hay muchas más cepas, con lo cual amplía mucho más la cobertura en cuanto a la vacunación. Que no le extrañen, que lleguen en ese momento y se le oferten esas tres. Porque a lo mejor anteriormente no se le han ofertado, no ha venido por el centro de salud. Estuvimos mandando incluso unos SMS, que a algunos les sonará, unos SMS a todos los usuarios que estaban en esa franja, son de población. Pero que no le extrañen que se la oferten también. Aunque no es estacionaria, aprovechamos el momento y hacemos una recaptación de esos grupos. Bueno, ideal también para precisamente acogernos a toda esa cobertura de distintas variables, de distintas cepas de neumonía. Podríamos hablar también, por ejemplo, creo, del canal. Es decir, de qué forma podemos coger las vacunas, teniendo en cuenta que estamos hablando de distintos grupos de edad, distintos sectores, distintos tipos de vacunación, etc. Correcto. Los Clisalud y Salud Responde es el método que ellos tienen, todos los grupos de población que van entrando y ahí lo pueden coger fácilmente, sin necesidad de llamar a este teléfono ni nada. Por la aplicación, por la app del móvil, se la descargan y lo pueden acceder. Que no en el centro de salud, siempre en horario de mañana, en cuanto a lo largo de toda la mañana. Igualmente, en los teléfonos del centro de salud que están ofertados y que lo sabe todo el mundo, que luego los pondremos, sino a continuación. Perfecto. El tema de lo que sí les recomiendo, que los que sean a domicilio, que sean personas mayores, dependientes o grandes dependientes en su domicilio, cojan cita con el enfermero referente del paciente. El resto pueden escogerlo por Clisalud en una agenda específica. Muy bien. Bueno, vamos hacia el final. Hablábamos de que la semana anterior, estamos hablando todos estos días con Nieves Medina López, como coordinadora de cuidados de enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Almonte. Y como digo, hace una semana justo estábamos aquí para hablar de que comenzaba la vacunación, el gripe más COVID. Ahora estamos hablando de estos grupos que recordaremos al final de nuevo de esta entrevista. Interesante también hablar de que dentro de poquito tiempo, ya avisado de la fecha, hasta el 30 de octubre tiene lugar este segundo tramo. Bueno, y después llegaremos al tercer tramo y cada vez más población podrá vacunarse. Correctamente. Como recordatorio, mayores de 70, grandes dependientes en su domicilio y algunos cuidadores profesionales, pero que ya lo iremos matizando, y niños de 6 meses a 59 meses y embarazadas y durante el porperio. Esos son los grupos centrados que vamos a tener a partir de hoy. Obviamente continuaremos con lo que estábamos con la semana pasada, pero se baja un poquito la edad. Muy bien. Y a partir de final de octubre... Ampliaremos y bajaremos a los mayores de 60 años. Muy bien. Vale. Pues nada, pues nos emplazamos... Eso es. Para entonces, ¿verdad? Exactamente. Hace el 30 de octubre de nuevo volveremos a actualizar información. ¿Alguna indicación más que quieras dirigir? Nada. Sobre todo eso, hacerle hincapié de que es importantísimo que se vacunen. Yo sé que estamos cansados de vacunas, que hemos venido de estar vacunándonos continuamente, de gripe, de COVID, de todo, pero es muy importante que este año, al ser la primera vez que estamos sin tantos medios de prevención, que lo hagamos, ¿vale? Que lo hagamos porque las vacunas curan y evitan, no que curan, sino que evitan enfermedades que con lo cual evitan problemas, sobre todo en la franja que estamos hablando, de mortalidad en personas que están con su salud ya muy al límite. Claro, mermada. Es cierto. Realmente para los mayores es un seguro de vida y para una población que a lo mejor no pueda tener o no tenga tantos problemas con el COVID si nos invitamos la transmisión hacia una persona que sí tenga un delicado estado de salud. Bueno, pues hacia el 30 de... Sí, ¿algo más? Nada. Ah, perfecto. Bueno, estamos encantados en cualquier caso de tomar este pulso con el Centro de Salud a través de la Coordinadora de Cuidados de Enfermería de Nivez Medina. Le agradecemos mucho que nos acompañe una semana más en el plató. A vosotros. Y por supuesto, para dentro de muy poquito, de nuevo nos damos cita para seguir informando del calendario de vacunación de gripe COVID y también de otras vacunas que se practican en el Centro de Salud y se dan a la población. Estamos encantados con tu presencia aquí. Igualmente. Gracias. Hasta ahora.